Bienvenidos a este postro y los saludo desde el Parque Biblioteca León de Greif, ubicado en el barrio La Ladera. Aquí vamos a comenzar a disfrutar la cultura, el arte y el entretenimiento y comenzamos con una iniciativa y una serie de actividades que se realizarán este fin de semana en el Río Medellín. Bienvenidos. El sendero del Río Medellín se llenará de música, cultura, magia y color en el Festival Ambiental Son Río Medellín 2014 por Un Planeta Feliz. Trabajamos por generar conciencia ambiental y también trabajamos por los recicladores de la ciudad. Tenemos con ellos un programa, un proyecto de vida donde les enseñamos cosas muy prácticas y unidades de negocio con sus familias. Los asistentes a este evento podrán aprender tips y formas concretas de cuidar el planeta, generar una conciencia ambiental y conocer sobre la importancia de reciclar. Vamos a tener toda una programación artística y cultural con los mercados campesinos, vamos a tener bandas, las bandas de rock locales, la toma, nuevos talentos y algo novedoso para este año es que vamos a tener un pabellón dedicado a todas las mascotas. Los invito entonces para que asistan con su familia, para que hagan deporte, se diviertan el próximo domingo 27 de julio en todo el sendero del Río Medellín, desde el Puente Guayaquil al Puente San Juan desde las 8 de la mañana. Y ahora los voy a invitar a Expo Mañé que por estos días se presenta en la Casa de Crisanto con una exposición de artículos muy particulares. Cuando hablamos de algo Mañé nos referimos a temas de mal gusto, ordinarios y muy auténticos. Así es Expo Mañé, una galería show muy original en la que usted recordará momentos de su vida y con seguridad se reirá de ellos. Expo Mañé es el evento más auténtico de la Feria de las Flores. Medellín tiene muchos eventos, pero Expo Mañé es único e irrepetible. Un juguito, es que hay que morir con la visita. Este evento es para toda la familia y hay una casa museo con elementos como retro, como la época, porque uno es Mañé para alguien. Y luego se meten a un show donde está Crisanto Vargas, Chicanero Mendoza, que es un actor invitado, que tenemos un comediante, y Juan Carlos Duque juntos, pues, haciendo un show de humor. Tapetes, muñecas, lámparas, repisas, cuadros y todo tipo de objetos, pasados de moda o que ya no usamos y que están fuera de lo común, se observan en Expo Mañé hasta el próximo 10 de agosto. Yo que monto esto y pues cobro, yo lo monto, yo monto todo al gusto mío, ¿no es cierto? O tengo por un estilo exquisito, pues, ¿no es cierto? A mí es que me toca montar todo, y después yo voy al arquitecto y después me van a ir a un monumento, ahí agüera las alías y así. A la entrada vamos a tener bolis, vamos a repartir moresco con tajas de maduro. La idea es que lo disfruten porque es un show muy auténtico en la feria que va a estar en el marco de la feria desde el 24 de julio hasta el 10 de agosto. Aunque ya pasó el Mundial de Fútbol, en Medellín muchas personas quedaron entusiasmadas con el tema brasileño, pero no precisamente por el balompié, sino por el baile. Hoy tendremos en el postre una clase de Zamba. Sin duda mucha gente ha animado, sobre todo las mujeres, a practicar Zamba, porque les parece un ritmo muy sensual, porque está de moda, porque definitivamente es un ritmo que les permite lograr sensualidad y soltura en el cuerpo. Y uno, cha, 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 y dos, cha, 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 y tres. La Zamba es un género musical surgido en Brasil de raíces africanas, reconocido por el Carnaval de Río de Janeiro como parte de los festejos de la población afro-brasileña, que poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de los géneros más apetecidos por los bailarines del mundo. Tenemos entonces desde el flamenco, con las danzas españolas, con el canto y con esa fuerza, tenemos Bollywood de la India, tenemos danza árabe, tenemos folclor del Medio Oriente, también folclor para hombres, folclor del Medio Oriente para hombres, y ahorita está súper de moda la Zamba brasileña. Entonces ahora Medellín se quiere mover al ritmo de las garotas. Y ahora regresa a nuestro postre unas cuantas notas livianas. Y estas son las cosas que suceden detrás de cámaras en nuestra grabación del postre en Hora 13 Noticias. Aquí vemos, por ejemplo, a nuestra asistente de producción, Caterine Ramírez, que le encanta comer, y este es uno de sus salgos favoritos, un litro de leche completito. Y ahora nuestro periodista deportivo César Álvarez fue víctima de los besos de un aficionado de Alemania cuando celebraba su campeonato mundial. Veamos. ¡Felicidad! ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Lo ganamos! De esta manera cerramos este postre. Ahí les dejo en este viernes toda la agenda cultural y artística para que se preparen y para que vayan y disfruten de todas las actividades que ofrece nuestro departamento. Nos vemos el lunes. ¡Chao! Allá, ¡Gracias! 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 Gracias.